Desactivando candados Señal de las estrellas Sistema de referencia de drones Acceso denegado Acceso denegado Secuencia final de lanzamiento iniciada Acceso denegado Cuenta regresiva 60 segundos para iniciar Adiós No 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 Absolutamente enterasa Esta es la única manera Diez Nueve Ocho Cine El Cine Cuatro Tres, dos, y cien. Hola, Kale. ¿Cómo sabe que me llamo así? Eres mi hijo. ¿Yorel? Y espero que llegue el momento en que... me llames padre. Estaba... Estaba en el hospital. ¿Cómo me trajiste aquí? El portal en la cueva. Cuando este cuerpo fue activado por el cristal, se convirtió en... un oráculo de conocimiento kriptoniano, un vehículo para que yo lo habitara. Si alguna vez me necesitabas, ese momento llegó. Estoy muerto, ¿cierto? Tu viaje mortal ya terminó, sí. Pero tu destino es demasiado importante para sacrificarlo. Volverás... con tus dones naturales. Desafortunadamente, esta... rectificación no sucederá sin un precio. La vida de... alguien cercano a tu persona será cambiada por la tuya. No, 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 no Gracias por ver el video.